Ok, bueno familia, ha pasado un montón de horas, hemos llegado a semi, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta, 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 dijeron el MOU y les CONE dicen que están cansados, es así, están cansados, porque ellos lo dijeron y lo sienten así, esta es la final de doble A, campeonato internacional de freestyle en Santiago de Chile, están cansados, uno, dos, tres, RUIDA. Creo que no, creo que no están cansados, ok, comienza, SCONE, tiempo listo. Que se vean, por ahí, por ahí, por ahí, no se ven, vamos a tocar cielo, Chile, vamos a querernos mutuamente, utópico, a mí, a mi compañero, ok, y espero que disfrutéis, muchas gracias a todos, vamos allá o qué. Ok, público, me ayuda, en tres, suelta el beat. En tres. En Argentina te pegué una paliza de veras, segunda parte nunca fueron buenas, vamos a rodar la película de veras, cambiamos el escenario y se repite la escena. Pa, pa, parto toda la instrumental, cuando llego en la casa, saben que es colosal, la gente no se aburre, ama el freestyle, solo están cansados de escucharte rapear tan mal. Rapear tan mal, es verdad, hermano, todo el mundo sabe que el force te ha ganado, pero bueno, eres un marica, si ya sabe cómo les toco, ¿pa qué me invitan? Como le toco, yo hago ya el capú, pa que vean cómo pone asesino siempre la actitud, batallé con un chico que es famoso por YouTube, y hasta ese muchacho es más rapero que tú. ¡Ay! ¡Puedo repetirlo! ¡Puedo repetirlo! ¡Puedo repetirlo! ¡Puedo repetirlo! ¡Yé! Va de vuelta, va de vuelta. Ok. Terminó el Mau, él continúa. Tiempo, listo! ¡Utopico suelta esa shit! ¿Qué pasa, mi gente? Ok, ok, tres. ¡Tiempo! Cero, cero, las manos en el cielo. A derrota. Esa es lo que vuelo. Lo que necesitan MCs y los raperos es más materia gris, no colores en el pelo. Colores en el pelo, desde luego, es verdad. Yo tengo tinte, tú tinte de superioridad. Píllalo al rapear, camarada. Yo me tiño el pelo y hoy te voy a tintar la cara. Yo me pinto la cara porque soy ejército de apocalipto, ejército de maya. Y ya estoy preparado en el freestyle para hacerle la venganza por la puta conquista. Oh, ahora tiras de eso, qué bueno. Qué buen rapero, desde luego. Se pinta la cara, le gusta maquillarse. Y no es por apocalipto, es por juntarse con el Kaiser. Si por gritar con el Kaiser ya hay limito. Es que al Kaiser ahora yo lo invito. Ahora vente, yo te invito. Y le partimos el culo a punta de gritos. A punta de gritos, no me discurro. Manos arriba, cómo me lo curro. Tráete al Kaiser, cazurro. Dos contra uno, porque contigo me aburro. Yo me aburro, mira cómo vienen uno, dos. Vengo haciendo rimas que ya soy feroz. Le gané un español y la gané a vos. Y teorema, ya no me dejaste cagarme en Dios. Casi la clavo a pie. Así una mierda, sabe, le he ganado al RT. Y ahora a ti también, hermano, qué bueno. Soy Donald Trump. Siempre humillo un mexicano nuevo. Sí, claro que eres Donald Trump, hijo. ¿Sabes qué? Hacia ti me dirijo. No eres Donald Trump, manijo retardado. Pero sí tienes la cara de su hijo retrasado. De tu hijo retrasado en actitud. Y tú tienes cara del niño mimado de Red Bull. Si quieres te lo explico en la catombe. Si hasta Red Bull le ha fabricado una polera con su nombre. Sí, con mi nombre es Mauricio Hernández. Apréndetelo de los raperos más grandes. Cuando yo diga puto, tú me dices mande. Y ahorita ya estoy matando al rapper adicto al clande. Puto, mande, puto, mande. Manos arriba de todos los participantes. Puto, puto, no puedes conseguirlo. ¿Ves? Ya me han hecho alcalde. Qué gran batalla. Un poquito de ruido y cariño. ¿Qué onda? ¿Quién gana? A mi tierra es Cone. A mi derecha, Asesino. La galería y la cancha me ayudan. En tres. Dos. Uno. ¡Asesino! Fuerte ruido para el Bro Escone. ¡Fuerte ruido para el Bro Escone! Gracias.